... Son múltiples las publicaciones que existen hoy en día sobre arte contemporáneo, pero más aún sobre fotografía y arte visual. Esto se ha debido en gran parte al boom y la fama que ha adquirido el photobook, un formato que ha revolucionado la manera de presentar los trabajos de multitud de fotógrafos y artistas. Los diseños, los conceptos y las composiciones de estos fotolibros han influido al mismo tiempo en las publicaciones fotográficas. También el crecimiento y la expansión de las redes sociales e internet ha permitido que estas revistas y magazines hayan cambiado la forma de llegar a los lectores, pasando de un formato más tradicional como es el físico a uno más adaptado a los tiempos modernos, el formato web. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.